¿Qué hubo, mis hijos y mijas? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan y es que continúa esta polémica de Yaritza y su esencia o su ausencia. Como dicen ustedes, oigan, en esta oportunidad vamos a tener al comediante mexicano Alan Saldaña. Dice, con mi México no. Así que vamos a escucharlo y pues vamos a divertirnos porque ya sabemos que sí o sí nos va a salir con quién sabe qué, con qué sarcasmo, con qué cuestión. Así que, mis hijos, vamos a empezar. Como siempre aquí en la descripción les dejaré los créditos del vídeo original para que vayan y dejen su amor al igual que lo hagan por acá con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Estoy de la misma forma como Alexa López Col, sin más mijos, como ustedes me enseñaron a lo que te truje, chencha, porque estoy segura de que esto te va a poner bueno. Pinta bueno, como decimos en Colombia. Así que, ay dios mío, hagámosle, hagámosle. Listo, a ver, a ver. No se te ocurra insultar la comida mexicana, o sea, eso sí que no, porque la gastronomía mexicana se respeta. El chile es la base de toda la comida mexicana. Chile es tan importante que hasta en las esquinas tenemos mujeres con chile. Estuvo buena. Nos quedamos cantando, ¿verdad? A México se le respeta cabrones Ya estuvo, ya estuvo que esté disfrutando nuestra cultura Nuestras creencias, nuestra gastronomía Y lo que más duele es que son los mismos mexicanos Nuestra misma gente Los que se van a Estados Unidos Que ya creen que porque ganan dólares Ya son güeros, o sea Los dólares no quitan los prietos O sea, hay mexicanos, hermanos mexicanos Que están allá, allá Y insultan a los mexicanos de acá O sea, cabrón, se parecen más al billete a 20 Que el mismo billete a 20 O sea, tantita madre O sea, ya estuvo, mira Porque los mexicanos no somos tan delicaditos Aguantamos Hay veces que nos... Porque somos desmadrosos Somos guapachosos Somos fiesteros O sea, cada que vamos a otro país Y vamos al mundial Nos ponen seguridad privada Porque saben que si nos dejan solos Hacemos un desmadre O sea, tú dejas a un mexicano solo en Alemania Y se pierde la semana con un alemán O sea, le vale madre Porque somos desmadrosos, hombre Pero, ya que nos insultes Mira, nos puedes decir muchas cosas Y no nos vamos a enojar Hay veces que en el mundo nos dicen Oh, es que los de México nunca pasan del quinto Ok, a Chile aguantamos vara Oye, que tienen un presidente pendejo Sí, sí es cierto Es más, no teníamos uno Teníamos menos, como cinco O sea Ay, no, que tenían... Que el canelo nomás se pelea con puro costal Al chile sí O sea, no hay pedo O sea, que la Carla Panini se chingó a su amiga Al chile sí O sea, no nos vamos a enojar Por cosas que sí sabemos, hombre O sea, también sabemos Pero ya que te metas con cosas sagradas Por un mexicano Eso sí que no Por ejemplo, nunca se te ocurre insultar al mexicano Ofender a la virgencita Porque no sabes, hermano Te crucificamos, hermano Te crucificamos, hombre Ahora, tampoco puedes insultar a nuestras jefecitas, ¿eh? Que son igual de santas que la virgen No, son la virgen Porque la virgen no era Porque si no, no hubieran nacido Pero igual de santa, sí Y sobre todo No se te ocurre insultar la comida mexicana O sea, eso sí que no Porque la gastronomía mexicana se respeta El chile es la base de toda la comida mexicana Ahí tenemos el chile relleno Tenemos el mole Tenemos los sopes Las enchiladas Todo lleva chile Todo Hasta el licuado El licuado Sí, porque la jefa no limpia bien la licuadora Cuando hace la salsa Y ya te haces tu licuado Y te sabe a chile Aquí en México El chile es tan importante Que hasta en las esquinas Tenemos mujeres con chile O sea, mujeres ahí tal Y tenemos mujeres marcianas también O sea, que cuando pasa Dicen Ah, pásale papi Ahora, por eso No nos pueden ofender a los mexicanos O sea, mira Cómo le he ido A los cabrones Que se les ha ocurrido Ofender a los mexicanos Mal Les dio veje Les partimos su tiziana madre O sea Porque, ¿quién fue el primero? Tiziano Que las mujeres son bigotonas Ah Sí, cabrón Pero pa' que lo dices O sea No mames O sea Qué falta de respeto O sea Yo, ¿qué tiene que mi vieja se parezca a Pancho Villa? O sea ¿A ti qué, cabrón? O sea Cuando nos besamos Rosan nuestros bigotes Eso enamora, pendejo Pues obviamente nos ofendimos los mexicanos Con Tiziano Ferro O sea Nosotros estamos bien ofendidos a los mexicanos Y los de Rasfield Eso es el cabrón Ahora Donald Trump Cuando el pinche pelos de elote Nos dijo que Que los mexicanos no valían mal Que éramos puros delincuentes O sea Mira, mira, mira Y sí, cabrón Pero ¿qué tiene, hombre? ¿Qué tiene? O sea ¿A poco? Cuando nos dijo que íbamos a nosotros Apagar el muro Pendejo Cosita Cuando nos trajían los materiales ¿Quién le iba a construir el muro? Nosotros Cuando nos trajían los materiales Ahí les dejó cemento y varilla Para que construyan el muro Ya está, jefe Cuando vean Oye, ¿y el cemento? ¿Cuál? Las varillas ¿Cuál? Íbamos a chingar Íbamos a chingar como quiera Si a Messi siendo Messi Ya le andamos partiendo a su madre Porque se le ocurrió pisar la bandera mexicana Y eso que lo perdonamos Porque al Canelo Ya le soltamos a la bestia O sea Al Canelo Cállate el hocico No gana el mundial O sea Y si lo gana Mínimo hubiera salido cargando la copa Con un ojo morado Un ojo cerrado O sea, era campeón Pero con el ojo morado Mínimo, mínimo A Sarita también la perdonamos Pero ya se le andaba llevando su chingama A Sarita también Porque se ocurrió que Se creía llevar a José, José O sea O sea, como Bueno Se llevó a un José nomás Pero Pero no se encabró Por un chingo O sea ¿Quién es Sarita? Cuenta en un chismé ¿Cómo hace eso, pinche Sarita? Pero la perdonamos A la que no hemos podido perdonar Y todavía nos sigue campaneando Los advocantes Carla Panini O sea Y eso que no ofendía Los símbolos patrocinados Carla Panini Ya me contaron ustedes Que Es una comediante Que Se metió con el esposo De una amiga de ella Que tenía cáncer O sea Eso ya es otro pedo Que traemos con ella Ahora A mi comadre Yaritza Y su grupo Ausencia De criterio De empatía Su grupo Ausencia Empatía Con los mecanos Pues mira La regaron Sí Hay que reconocerlo Se mamaron Sí Nos ofendieron Sí Pero también Perdonaron No sé Si México Los perdone Completamente Yo de mi parte A lo mejor Todo México Los odia Pero no Yo soy chido Ok Yo les voy un tip Para que ustedes Salgan adelante Porque a lo mejor Después de esta caja Son Pues ya no van a andar Cantando música Y van a tener que dedicarse A otra cosa Yo propongo Que el hermano chiquitillo El tizoc El chiquitillo El delicadito Pues compadre Pues tú A lo mejor Ahí en Washington Pues vende Chicken asado O sea Chicken asado Con una promo El miércoles Con tortillita Cebollita Media salchicha Y tortillas gratis Es lo que te gusta A ti Vende chicken asado Chicken asado Este Le pones Chicken los delicados Ahora A mi otro compadre Que no sé Cómo se llama el otro Pero A ese güey Pues no sé Este Abre una michoacana Güey O Este Si una michoacana Güey Te va a ir bien Abre una michoacana Güey Este Si no la quieres vender En vaso En vaso Pues les das bolsitas Ahí así ¿Qué es una michoacana? Jugo Agua de horchata En bolsita Vámonos Y Un pinche negociazo Güey Para que salgan adelante Y pues a la A la cantante Esta A la cantante Pues Pues ella No sé Güey Pon uñas Este Algo así Es que tienes cara De que organizas Tandas O sea Organiza tandas Y ya a lo mejor Con eso Te alivianas Y ya No hay pedo Todos sigamos Para adelante Todos la cagamos Aprendemos Nuestros errores Pero Ustedes Echenle ganas O sea No sea muy Y ahí les dejo Este monólogo Espero les estén gustando Mucho Si les gusta Activen la campanita De notificaciones Suscribanse al canal Para que estén pendientes De todos los videos Que subimos Y nos vemos En otro monólogo De Alan Saldaño Ay Como la vieron Muchachos Pues miren Algunos de ustedes Decían que Que sí Bueno Que igual Ellos venían De una familia Muy humilde Pero que habían Hecho demasiado dinero Y sí Bueno Y cometieron su error Hablaron de más Les faltó humildad Pero si ya tienen Tanto dinero Pues Que busquen Si ya la música No les va a dar Porque la gente Pues de pronto No los acepte No los perdone O por lo menos No aquí en México Pues que continúen Con su música Ya en Estados Unidos Según yo estuve viendo Tienen varios conciertos Y ya todos O la mayoría De esos boletos Están vendidos Así que pues Puede que les siga Yendo bien Ya en ese aspecto O Que Se monten Un negocio De algo Para que sigan Reproduciendo el dinero Así como dice Aquí Alan Saldaña Pues que Se monte En su negocio De chicken De chicken nuggets Y que salga él ahí Con su peinadito Y Y haga su promoción De verdad Que fuera de chiste Les iría bien O sea Yo creo que Uno de todo en la vida De lo malo Hay que sacarlo bueno Y en las crisis Vienen las oportunidades Entonces Pues que le hagan Que lo intenten Que tal se conviertan En los super empresarios Uno nunca sabe Y bueno Pues ahí Tienen ustedes El comentario Yo entiendo Por ejemplo Que en México El tema de la religión Católica Es muy influyente Porque pues Al igual que Colombia Y todo Suramérica Y bueno Toda América en general Fuimos Invadidos Por los españoles Y ellos trajeron Con sí su religión Impuesta pues Por ellos Y el tema De la virgen También ¿No? Pero no sabía Ese tema De que No te metas Con la virgen Porque te vas a meter En un lío Buen dato Porque yo a veces Tiendo No hablar mal De la virgen Ni de la Ni de ninguna religión En específico Sino de la religión En general Entonces Creo que esto Me da como Un Una pausita Un muro Aunque Aunque yo en general Siempre soy como Muy sin filtro Y hago mis comentarios Así súper fuertes Al respecto De que la religión Que controla Las masas Y que el dinero Lo cual es una realidad ¿No? Y también Todo lo que patrocina La religión Y todo ese tema Y eso es lo que Más rabia me da Como juegan con la Fe de la gente Pero Pues es un buen dato Porque así estoy Triplemente cuidadosa Y el tema De la comida Sí Ya lo sabemos La cultura mexicana Súper fuerte Y el tema De la comida Que sabemos Que la gente Es como No te atrevas A hablar mal De la comida Además de que La comida mexicana Es muy típica Y es muy diversa Entonces Alguien Que diga No es que no me gusta La comida mexicana O sea Al decir eso Estás diciendo Que no te gustan Los miles de platillos Que hay en este país Y eso está mal Porque es imposible Que no te guste uno Dentro de los miles De platillos Que existen En estos Si están Errados Erróneos Errados Porque Pues no puedes decir Eso Es una afirmación Demasiado severa Y la comida mexicana Es deliciosa Es muy rica De hecho Así no sea Súper auténtica Pues porque En mi caso Ahorita que estoy en México Pero pues yo vivo En Estados Unidos Y a veces Pues tengo que igual Comerla de allá Así no sea tan auténtica Pero también es muy rica Entonces digo Prefiero comer comida mexicana Que comer Pues comida estadounidense Que qué es ¿No? Perro caliente Hamburguesa Pues obvio ¿No? Y la colombiana No es auténtica Y es muy costosa Entonces me quedo Con la mexicana Que es rica Y no está tan cara Por lo menos allá Así que mis queridos Cuéntenme ¿Qué opinan ustedes De este monólogo De Alan Saldaña? Recuerden que si me quieren apoyar Pueden dejarse like Suscríbanse al canal Activen la campanita Los espero en todas Mis redes sociales Estoy de la misma forma Como Alexa López Con mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao, chao